¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a un vídeo más en el canal. Estamos en otro capítulo más de Gold Rush, la serie de Fiebre del Oro. Y les cuento que en este momento llegó aquí nuestro cubo de magnetita, el que estaba al 39%. Y sin ser más, lo vamos a agregar a nuestra remolca de magnetita. Lo agregamos. Vamos a dejar esto por aquí. Y la vez pasada teníamos unas cositas por acá para vender, que eran estas alfombrillas. Así que vamos a colocarlas por aquí. ¿Dónde era que se vendía? Aquí. Perfectamente. Las colocamos ahí adentro. Por aquí hay otra. Estas son las que nos sobraron, que no nos sirven. Y pues necesitamos comprar otras más. En el principio de hoy vamos a ir a la tienda, al herrero. Más precisamente... ¡Uy, buen madre! Cantidad. Vender. Confirmar. Ahí está. Listo, vendidas esas dos. Ya tenemos enganchado el remolque. Y... ¡Oh, no! No lo está enganchado. Vamos a engancharlo. Vamos a engancharlo. Ahí está. Enganchamos nuestro remolque de magnetita. Y bueno, en el episodio de hoy... Quitando el freno, hermano. Vamos a ir al herrero a transformar los 14 kilos de oro que sacamos del primer lavado de nuestra máquina. Pienso que va a ser rentable. O sea, son 14 kilos. Nunca había tenido tanto oro. Es bastante, bastante. Y pues vamos a vender la magnetita que hemos sacado. A ver si nos alcanza para poder crear lingotes mucho más grandes. O que el tiempo de procesado de oro sea mucho más corto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y si nos alcanza, vamos a comprar el cargador. Para poder cargar la volqueta de una manera mucho más rápida. Vean la magnetita que vende aquí en esto. Directamente nos formamos acá. Ponemos nuestro freno, hermano. Y le damos a esta palanquita de acá. Le damos a usar. Y ahí vendimos. A ver. Creo que son 53 gramos de magnetita. Sí, sí, sí. 53 gramos de magnetita. Bueno, pues eso fue todo lo que sacamos. Vamos a engancharlo, ya que no lo necesitamos. Y arrancamos. Prendemos luces, que aún está un poco oscuro. Son las 7 de la mañana en el juego. Y vamos a ver. A ver si con esa magnetita nos alcanza para acelerar el proceso. Aunque creo que no, ¿saben? Es muy poquita. Y necesitamos bastante. Es bastante complicado obtener la magnetita. Difícil. Tenía que procesar demasiado material para poder obtenerla. A menos de que exista otra máquina para sacar magnetita. Que no la he visto, la verdad. Tenemos que mirar. Pero sí, es complejo. ¿Saben qué también tenemos que llenar? El depósito de combustible. Creo que lo vamos a comprar directamente. Lo vamos a alquilar. Bueno, alquilarlo no, comprarlo. Uy, uy, uy. Suave, 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 suave. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Está fallando como el audio de esto. Vamos al herrero. Vean, ahora sí suena la camioneta. No tenía audio la camioneta. Estaba un poquito Bugatti. Llegamos a nuestro amigo el herrero. Buenas, don Getulio. ¿Cómo me le va? No sé si se han notado que yo a todos les pongo Getulio. Frenamos. Fuera luces. Apagamos la camioneta. Porque es bastante el oro que tenemos que procesar. Y venimos acá. Y dice Vender Mejora. Creo que ya podemos mejorar la magnetita, ¿saben? Mejora el tiempo. Cero. Tiempo de función. ¿Verdido? Coste. Pérdidas de oro. Vamos a darle Mejorar. Ok. Bien, ahí lo mejoramos. Ya tenemos la mejora de tiempo. Ahora. Vamos a hacer la cantidad de fundición aumentada. Este. Ok. Ya no me alcanza. Ya no tengo más magnetita. Para este alcanza. Tampoco. Bueno, pues no nos alcanza para más. Solamente para uno. Que sea fue la mejora del tiempo. Bueno, ahora sí. Fundido. ¿Cuánto se demora? Ahora son siete minutos que se demora. Y vamos a fundir el oro. Hacemos el viejo truco. De ajustes. Juego. Ponemos el tiempo acelerado. Entonces. Aplicamos. Y aprovecho para guardar partida, people. Listo. Aceleramos el tiempo. Ahora se debería demorar mucho menos. De lo tanto vamos a aprovechar para acomodar esto por acá. Ahí quédese quieta. Y nos faltó vender una alfombrilla. Ay, Dios mío. Es que sí. Nos faltó vender una. Vamos a ver que esté rápido el orito. Ya se tiene que demorar mucho menos. Antes eran 15. Sí, ya, claro. Avanza mucho más rápido. Definitivamente necesitamos mucha magnetita. Mucha es mucha. Ahora estamos poniendo medio kilo. Bueno, como 519 gramos. Creo que podemos hacerle de oro. Pienso que nos van a salir unos 10 lingotes. Sí, kilo 60. Medio kilo 67. 167 gramos. Vimos. Primer lingote. Lo ponemos ahí. Vamos a ver cuántos sacamos. Déjenlo en los comentarios. A ver cuántos lingotes sacamos el día de hoy. Pues bueno, People, directamente hemos podido fabricar solamente 3. A ver. No sé si fue que... Ok. Esto bajó bastante. Pensé que hemos dejado fabricar 3 porque nos quedamos sin oro. Y ya no podemos fundir más porque no tenemos dinerito. Así que vamos a ir a vender esto. Nos subimos a la camioneta. Aunque no sé, ¿saben? El oro como que desapareció de un momento u otro. Bajó muchísimo. No sé si fue que me lo cobró en oro. O qué pasó. Pero vamos a vender esto y esperemos recuperar mucho dinero. No, algo pasó en la partida y no me di cuenta. Vamos del prendimiento de mano. Y vender lingotes de oro. No, esperen, People. Algo pasó en la partida. Pues bueno, People. Ya hemos vendido directamente las 3 barritas de oro que sacamos. Dos completamente full de 567 gramos. Y la otra de 200 gramos y algo. Así que en total hemos ganado 53.921. Muy poco dinero, la verdad, considero. Comparado que fueron... Bueno, madre, casi 10 kilitos de oro. O sea, es bastante. Creo que eran 10 kilos. Entonces... No, mentira, es más de 10 kilos. Perdemos bastante oro aquí cuando se funde. Entonces se pierde bastante dinero. Ahora sí, vendamos el poquito de oro que nos queda. 3 gramitos. Veamos que sí. Esperamos que esto termine. Y pues esa ha sido la inversión, la verdad. Pensé que nos iba a dar mucho más. Pero por lo que veo... Vamos a tener que trabajar bastante, bastante, bastante aún. Sacar mucho, mucho oro. Al menos nos alcanza para comprar las alfombrillas que nos hacen falta. Creo que son directamente 3. Vamos a abrir esto. Como pay, acelere, hace ese proceso. Acelere, acelere el chofer. Vamos a ver. Al de 7 y... 8. Ya, salga, orito. Salga, orito. Oro, salga. Ahí está. Salió nuestro lingote. Después de tener tanto oro, vea. Quedamos vacíos, quedamos desocupados. Definitivamente el oro es como el dinero. Es simplemente una ilusión. Aplicamos acá, devolvemos el tiempo. Bueno, devolvemos no. Lo restablecemos a... A que pase solo un por uno. Y vamos a vender este lingotito de oro. Y a comprar las cosas que necesitamos. A ver si terminamos este capítulo el día de hoy. Comprando las alfombrillas que nos hacen falta. Ya vieron un poquito del lavado de la máquina. Que tiene varios procesos por hacer. Ahí está. Vendemos. Ya no tenemos préstamos, que es lo importante. Ok. Regresita. Pero sí, pensé que el oro nos iba a generar mucho más dinero. Al parecer. Nada de eso. Vamos a dejar esto por acá. Apagamos. Y compramos nuestras alfombrillas. Vamos a comprar. Cuatro por si las moscas. Añadimos. Y no, mírense. Para ver a magnetitas solamente tenemos una. Y más. Vean, esta es la máquina que necesitamos comprar. Nuggeteador de oro. Saben, directamente creo que lo vamos a comprar. Añadir. Cantidad 1. Añadir. Ahí está. Y vamos a comprarnos un par de luces, pero para el generador. Las luces están por aquí. Con eso podemos trabajar de noche. ¿Todos son iguales? Sí, todos son iguales. Vamos a comprar dos. Añadimos. Excelente. Y apagar. Ahí está. Cargamos esto. Esto realmente sí es necesario para poder acelerar mucho más el trabajo de limpieza. Nos llevamos estos. Esto por aquí. Porque vean, estos los colocamos acá directamente. Así. Bueno, si se llegara a colocar. Ahí. Y se la van automáticamente. Entonces. Nos ahorra. El tener que estarlos colocando en el balde carótico. Ahí. Ahí está. Este. Y la luz no sé dónde carajo. Las luces no sé dónde carajo las voy a meter. Por ahí que quepan en algún lado. Ahí, ahí. Eso. Ahí que se vayan. Ahí se tienen, hijo de madre. Ahí se tienen. Ahí, hijo de madre. Quité el foco. Ahí, hijo de madre. Quité el foco. A ver, esto por acá. Esto por aquí. Listo. Ahí se va, ahí se va. Reversita. Perfecto. Perfecto. Ahí llevamos todo. Nos faltó un cable más. Vamos a ver si nos alcanza para. El depósito de combustible. ¿Dónde está? Aquí está el depósito de combustible. Uno. Dieciocho mil quinientos ochenta y nueve. ¿Cuánto tenemos? Veintisiete mil quinientos. Ok, sí, lo vamos a comprar. Darle uno. A ir. Claro que sí. Regáleme uno. Y transportelo, por favor. Ahí está. Mane tus máquinas. Y ya nos estamos quedando sin dinero otra vez. Fuimos para el terreno. Vamos a arrancar para el terreno. Uy, 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 suavecito. Uy, 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 uy. Para eso ya quedamos cargados. Bueno, es que tenemos las mangueras necesarias ya para esto. Cables para estos también tenemos bastantes. Y vamos a tener una mejor iluminación. Más adelante compraremos ya el que es, pues, el que funciona con combustible y el generador. Oigan, si estoy asombrado del poquito de magnetita que sale. Sale muy, muy poquita. Este remolque lo vamos a dejar aquí. Y cuando tenga un cubo completo, que el 100% del cubo de magnetita esté lleno, ahí sí la vendemos. Por ahora, creo que es muy poca la que nos dan. Y necesitamos bastante para las mejoras. Así que, hasta que tenga uno o dos cubos de magnetita, vendré por ese remolque. Llegamos a nuestro terreno. Oigan, ¿saben? Miren, todo lo que llevamos de serie y aún no me he pinchado. Muy bueno. Aquí tenemos el tanque de combustible, que después lo vamos a posicionar. Y lo vamos a llenar. Eso es otro costo más todavía. Vamos a bajar por aquí. Apagamos esto. Apagamos la camioneta. Y esto directamente lo vamos a poner. Yo creo que aquí en el centro queda bien. Sí, sí, sí. Aquí en el centro queda bien. Ahí. Perfecto. Le ponemos su conexión de agua de estas cuando salgan. Y queda... Ahí. A ver, a ver. Creo que sí lo voy a sacar a volar un par de veces. Mejor lo ponemos para acá. Ahí está. Mucho mejor. Y simplemente, cuando lo necesitemos lavar, conectamos esta acá. El agua de este. Por eso digo que el agua de este. Y directamente prenderíamos. Ya tendríamos acá nuestro lavado de las pombrillas. Vamos a colocar las pombrillas arriba de una vez. Y culminamos el capítulo por el día de hoy. Entonces, vamos a quitar esto. Ponemos por aquí abajito. Y ahora esto. Ahí. Ya está full. Y ya está full. Bajamos este. Está perfecto. Nos quedó uno de recambio. Por si alguno se empieza a dañar. Y oficialmente, ahora sí. 100% operativa. Todo está sin tierra. Todo está limpio. Y bueno, este ha sido el episodio por el día de hoy. Espero les haya gustado. Si hayan divertido. Si hayan entretenido. No olviden de dejar su gran like. Suscríbanse en el canal. Activen esa campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video o directo. Chao, chao, people. Bye, bye.